ay que buen pargo, vieron eso? este esta buenisimo amigos, este pargo esta buenisimo, ay que bonito jala, que les dije? este parece robalo amigos, este parece robalo amigos, vamos a ver, no es un pargo bueno, un pargo bueno, no se si lo alcancen a ver, pargo bueno con el camarón amigos que tal amigos, buenos días, se me van a contar su amigo Guadalupe López, ya los tenía un poco olvidados, la verdad que muy poco tiempo para subir videos, mis disculpas, espero que este sea un buen video, porque venimos a probar amigos, los señuelos que fabriqué en el video anterior, este es el cale amigos, ahí traigo puesto un liseta ahí en la caña, está un lisetita de los Guaquilofich, camaradas, este es el cale, acompáñenme, vamos a pescar un rato, vamos a pescar con algunos otros señuelos, traigo un camarón de un tamaño más grande de lo normal, traigo algunos media agua, y pues a probar los Guaquilofich amigos, que es a lo que venimos, no más que hay mucho jejen aquí, así es que hay que apurarles amigos, para llegar a los puntos, a buscar las buenas pescas, ojalá y se pongan este día para compartirles un buen video, el cale de los Guaquilofich, vámonos Bueno amigos, vamos a iniciar tirando el Guaquiliseta, el Guaquilofich, esperemos que nos dé resultado, la verdad es que este señuelo, como les dije, es muy lento el trabajo, esperemos si los pargos lo acepten, lo quieran, si no de todos modos tenemos otros señuelos para tener un buen día de pesca amigos, vengo poco y hay que aprovechar Agradezco mucho también de antemano estos carretitos, este es un carretito de agua, que traigo con una buena cañita Lubina X de Marina Sport, pero el carretito este se lo agradezco mucho a mi buen amigo Ramón Luna de Austin Texas, o Austin Texas, él está emparentado con el amigo Kiki Pesca, de cierto modo, que me ha acompañado en algunos otros videos, casó con una de las primas de Kiki Pesca Y él me apoyó con unos equipitos estos, no es mi intención pedirle a nadie, agradezco mucho el apoyo de todos ustedes, pero él me dijo, yo te quiero ayudar con los carretes, que carretes te sirven Yo le dije, no hay ningún problema, no te preocupes, total, me mandó este carretito de agua, buenísimo, lo vengo calando, y me mandó unas líneas de la Power Pro en 30 libras La verdad, un poco delgadas para lo que yo trabajo, pero para este señuelo que fabriqué en el video anterior, me sirve muy bien, vamos a calarla también Calando los equipos de Marina Sport de nuevo, el carretito, gracias a Ramón Luna, toda su familia, bendiciones, buena salud, y gracias, gracias por el apoyo Amigos, empezamos a pescar, ojalá encontremos algún parguito, algún robalo, a ver que hallamos, vamos a empezar tirando Pues esperemos que haya pesca, a ver cómo nos va Se me pasaba de mostrarles el funcionamiento a este señuelo Este señuelo, como ven ustedes, les digo que es un movimiento lento, porque semeja o a un camarocito, como les dije anteriormente O a una sardina, que anda moribunda ahí, solo que con la cóncava que yo le agregué Avienta un poquito de agua, va a dar mejor efecto Esperemos que nos funcione aquí amigos Se me pasaba comentarles, cómo es la función de este señuelo Vamos a tratar de utilizarlo a tirones lentos, y si no funciona, pues tratar de trabajarlo un poco más rápido Es un señuelito de movimiento muy lento, como les digo El reto es sacar algo con él amigos A diferencia de los paseantes y los medios de agua, este se trabaja más lento Pero, aparte de que no se ve mucha actividad, tenemos que buscar los animalitos Bueno, vamos a movernos de punto, porque aquí ya le hicimos algunos lances Voy a hacer otros lances con el paseante Marine Sport Con el slider de 9 centímetros Y vemos que están activos los pargos, vamos a calar el invento del Wackney Vamos a hacer otros lancecitos con el slider hueso Ahí atacó algo atrás Otro parguito chiquito, como que quiso atacar Ahí aquí andan, aquí andan amigos Ahí están, aquí están, aquí están Aquí hay una parte baja Donde podríamos sacar algunos parguitos Este señuelo de slider Y la medida de este slider Es especial para estos lugares Último lance que hago aquí, me voy a meter adentro del estero A ver que hay Vámonos hasta las colas del estero Y a devolvernos de allá para acá La marea está bajando La marea empieza a bajar O está bajando Nos vamos a meter hasta la cola del estero Y vamos a empezar a venir hacia afuera A ver que resultado nos da Porque es un parguito, no es ninguno amigos Está muy mala la pesca Metí un esterito Y mi idea es llegar hasta las colas del estero Pero estoy viendo que anda brincando mucho camarón Ahí adelante Anda brincando mucho otro camarón Enséñase que los pargos andan atacando En parte donde anda brincando Allá vamos a ver si encontramos algún parguito bueno Aquí Que hay mucha actividad de camarón No sale esta época bueno con el paseante O con el arreglo que traigo ahí Con el guaquilofich Vamos a empezar a calar ahorita aquí Vamos a estar un poquito más Ah que buen parguito Aquí cayó uno con el paseante Enséñase que aquí andan los parguitos amigos Este parguito ya está bueno Ya nos tenían rato con sequía amigos Un parguito pues muy bueno ya de orden Un parguito de orden Vamos a esperar los buenos Pero vamos a calar el guaquilofich El guaquilofich Que eso es lo que venimos Está especial Está especial la marea Vamos a echarlo ahí Nos falta palaprita Vamos a calar el guaquilofich Liseta Tenemos que sacarle algo Con el guaquilofich Uy que bonito Otraena los pargos allá Esto nos hace falta Nomás que se ponga activo Algún camarón aquí Uy que buen animal Uy que buen pargo Viene un parguito buenísimo Ahí atrás Viene un pargo buenísimo amigo Con este se hubiera consagrado El guaquilofich Es un pargo filero Y a ver si me aguanta esta línea Si acaso agarro un animal bueno A ver si nos aguanta la línea Es un señuelo muy lento Me lo atacaron dos o tres veces Pero el pargo tuvo tiempo De ver que no era algo natural Y le sacó la vuelta Como pudo haber atacado Se dio tiempo también de checarlo Y dijo no Este no A diferencia de un paciente Que es más rápido Pero los parguitos no lo quieren Mira Salen los parguitos Como que lo olfatean Salió otro Lo olfateó Y tampoco dijo Estoy dando el trabajo lento Como debe ser No si se distingue amigos Estoy dándole el trabajo lento Como debe ser y todo Y pues la verdad que Nomás lo olfatean los parguitos Trabaja muy bien La única bronca Es que no creo Que sea para esta especie Esta especie Al menos que esté más activo El pargo Puede darnos Algunas Algunas capturas Donde brinca un camarón Donde corre Que lo confunda Con el camarón Dejándoselo caer cerquita Vamos a ver Si saca alguno ahí Bueno Mi intención Es sacarle uno De perdida con él Y ya después Dedicarle tiempo A los otros señalos Para juntar algunos parguitos Y andan tronando Unos pargos buenísimos Ahí adelante Pero no se quieren dejar Bueno pues he estado tirando El huaqui Y la verdad Que es un movimiento Muy lento Y hay movimiento Hay comida Ahorita lo vamos a tirar Donde anda tronando Algún camaroncito En la superficie Porque hay mucho pargo Vamos a tirar el paseante Para que vean la diferencia De cómo se trabaja Un señuelo más rápido Y por qué es más efectivo El pargo Y el robalo Están impuestos A seguir las carnadas Las licetas Los camarones Que andan brincando Que andan corriendo Más rápido Y ese señuelito Pues hace un movimiento Muy lento Como que se presta Más para la lobina Voy a lanzar un poco Con el paseante Y a ver cómo me va Y chanza Y hasta pongo un paseante Camarón que traigo ahí Para que vean ahí Si funciona o no Como aquella vez Un hace un poco más largo Para estirar un poco la línea Miren como brincan allá Allá lo alcanzo A atacar un parguito Allá adelante En la confusión Miren eso Aquí es donde podría Darnos resultado El guasme Cuando el animal La va tragando Sin fijarse Que Nada más Donde cae el camarón Uy Qué buen animal Ay qué buen animal Acá no hay un animal Bueno Vamos a poner el paseante En la otra caña En esta Y nos vamos a regresar A aquellos puntos A ver qué nos dan Vamos a quitar un poco El slider Que nos ha dado Mucho parguito Pero esta vez Los pargos Andan sobre color camarón Vamos a ver Si cierran Bueno Dice el camarón Lovefish Un poco golpeado Ahora vengo yo Ahora vengo yo Vamos a ver Si es cierto Si se pone bien Y al 100 Ay cabrón Qué buen ataque Salió un parguito Juego por él De hecho aquí Andan Aquí andan Quiero esa quijada Quiero esa quijada Solo era que le tiráramos Un camarón Nomás que trae un palo Este cabrón Parece que el pargo Agarró el palo No el lanzuelo Qué quijadaso amigos Eso hacía falta Nomás Eso hacía falta Nomás El paseante camarón Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Buen parguito Buen parguito Buen parguito amigos Se estaban tardando Pero salieron con el paseante camarón Típico Tenía que ser con camarón amigos Apenas el segundo pargo La verdad que le hemos intentado mucho con el Con el huaqui Pero pues no ha sido la mejor opción esta vez Vamos a tratar de sacar algunos parquitos más Para llevarnos algunos para la botana Pero este es el segundo apenas Y esperemos sacar algunos otros Con el paseante camarón Y aquí anda otro Aquí anda otro Aquí anda otro Ahí está Ahí está ¿Qué les dije? Uy este está mejor amigos Este está mejor Está más grandecito Te voy a separar del mangle Muchos me dicen ¿Por qué agarras el motor? Porque el pargo nos gana el jalón para el mangle Cuando está grande amigos Y este viene para acá Mira Ah que buen pargo Que buen pargo Pargo Un pargo camaronero Un pargo camaronero amigos Buen pargo Vamos a echarlo para arriba Y se deja Bueno amigos Pues ya que el cale De los huaquis No fue lo que esperábamos Pues se perdía con el camarón paseante Ahorita que el camarón anda activo Vamos a seguirle dando Yo pensé que las pescas con camarón Ya habían disminuido Pero ya ven que hemos batallado un poco Y le hemos calado mucho con ese invento Pero como les digo El ceñuelo En los manglares Siempre ha tenido que ser un poco más rápido Y también en altamar Hay ceñuelos que se trabajan mucho más rápido todavía Pero pues ahí quedó amigos Un pargo más Ya bueno Ya quilero Vamos a seguir buscando otros más grandes A ver si se dan Vamos para la botana Ahí está Ahí está otro pargo Ahí está otro pargo Otro pargo Y se soltó Se soltó Que mal Bien pegaditos a la orilla Pero están comiendo camarón Pero están comiendo camarón ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ya andaba tomando un pargo en aquella rama ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Aquí andaba un pargo Ya andaba un pargo Esto me agarró descuidado Me agarró descuidado este pargo Está chico Lo vamos a liberar Vamos a liberar este Vamos a agarrar uno que otro quilero Ya está para la cazuela Pero vamos a agarrar quileros amigos Bueno amigos Pues la actividad del camarón Bajó bastante El pargo bajó bastante Sacamos algunos con el paseante Que nos salvó el día El arreglo pues lástima Para estas aguas No nos ha servido Y pues ni modo Vamos a seguirlo calando Lo vamos a traer en la caja de pesca Pero la intención era calarlos Hacer un cale De esa fabricación que hice Pero resultó muy lento La verdad es que hasta con el paseante Como que el pargo llegaba primero Y checaba El hueso no me quiso dar resultado Por eso el color los convencía Hasta que puse el paseante camarón El angry walker Fue el que me salvó el día Con unos parguitos Amigos Vamos a seguirle entonces Y vamos a cambiar de estero Pues después de haber probado Hay que sí Con un fracaso El guaki Camaradas Vamos a seguirle tirando En un esterito Que tenía mucho Que no venía Aquí le tiro con media agua Y me ha dado algunos robalitos Algunos pargos Esperemos algunas otras piezas amigos Para compartirles Si se puede utilizar el guaki Lo tiramos Si no vamos a tirar media agua O algunos superficiales de nuevo El camarón O a ver cual Vamos a seguirle tirando Un ratito más amigos Aprovechar este esterito Que está bien calmo Y es un agua más clara Que los esteros que visitamos Hace rato Y esperemos que se vean Los parguitos aquí Acompáñenme un ratito más Ah que buen pargo Que buen pargo Que buen pargo Había un pargo buenísimo aquí A ver si lo seguimos alborotando Vamos a ver si con el superficial Vamos a ver si con el superficial Este ya está aquilero Este ya está aquilero amigos Como la ven con este parguito Que buen pargo A ver si lo logramos Sube que reversear un poco Anda otro pargo queriéndole quitar el camarón Andan dos parguitos aquí Vente mijo Ahí está amigos Amigos pues siguió dando resultado el camarón Pero ahora con un buen pargo Alrededor de kilo 200 Kilo y medio casi Con el paseante en este esterito En las partes más estrechas Le buscamos toda la mañana Pero estos son los pargos que buscamos Los pargos buenos Como la ven amigos Y con la cañita esa Especial para hacer casteos Se dieron los parguitos A final de cuentas Un buen zarandeado de este Toda la mañana perdidos amigos Un ratito entramos a este estero Y nos rescató el día Ya con este parguito Vamos a seguirle intentando Por otro más A ver si nos los da Dios Y la suerte Bueno amigos Voy a calar un señuelo Que nunca he calado en video Este señuelo Tiene poco que lo pinté Debido a la temporada del camarón aquí Es un señuelito mío Vamos a quitar este señuelo El downy Downy hueso Y vamos a poner ese señuelito Vamos a poner Este mino color camarón Que les parece La verdad es que el agua Está bastante clara Nos puede servir bien Este señuelo Un color natural Para aguas claras Los colores naturales Eliceta Sardinas Ahora en este caso Un camarón Vamos a tirar el camarón Ya veníamos haciendo pruebas Con los señuelitos Guaqui Pero no se que nos quisieron dar Vamos a ver si con este mino Color camarón En este estero Tenemos resultados Aquí están metidos Mira En las licetonas Ay pargos No le alcanzan a llegar No le alcanzan a llegar Aquí arre algo Un robalito Un mini robalo amigos Se estrenó Se estrenó el camaroncito Mino Con un mini robalito Miren Es una criatura Este amigo Vamos a tratar de De liberarlo Sin hacerle mucho daño Probablemente En un año o dos Ya esté al cien Este robalito Va para abajo amigo Hay que robarlo Tan agresivo Aquí me ha tocado sacar animales buenos Aquí está de miedo este lugar A veces Vamos a ver si se nos pega un pargo bueno Un buen robalo Aquí está ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Este parece robalo Este parece robalo amigos Este parece robalo Vamos a ver No es un pargo bueno Un pargo bueno No sé si lo alcanzan a ver Un pargo bueno Con el camarón amigos Buenísimo el pargo este Qué buen pargo Este está más grande Que el otro todavía amigos La verdad que Dios No nos premió Con el Con el señuelito Que veníamos a probar Pero pues traemos Otros a prueba amigos Y este pargo Casi le llega a los dos kilos Ahorita se los voy a mostrar Tengo una pinza Ahí voy a sacarle Se los voy a mostrar Con más seguridad Porque me puedo picar una mano O se me puede ir al agua Bueno amigos Pues lo volvimos a hacer Y ahora con un pargo buenísimo Casi dos kilos Kilo y medio Kilo y medio Para no exagerar Pero con el camarón Este camarón nunca Lo había calado yo Es el mino Trabajan muy bien Los minos Todos trabajan igual Pero este color natural En el agua clara Me dio resultado amigos Con un buen pargo Qué les parece Ya que no se quisieron dar Con el Con el guaki Pues ahí está Ahí está Vamos a seguirle tirando Con el mino Otro ratito Para cabalar otros pescaditos más Y tener más que compartirles amigos Se puso buena La tacuachada En este lugar Vamos a seguirle tirando Buen pargo Bonito pargo Ahí está Con el camarón Pero este rinconcito Que hay aquí adelante No me voy a ir Sin hacerle un lance Con el medio agua Ya agarré algo Se me soltó Un parguito Bueno vamos a hacerle Un lance de una vez Porque ya nos tenemos Tenemos que ir Tenemos que sacarle Un parguito aquí amigo Allá Bien colocado el lance Aquí agarré algo Aquí agarré algo Y se me soltó Un robalito Un robalito Un robalito Un cachorro Un cachorro robalito Con el camarón Está dando pelea Pero es un robalito chico Es un robalito chico amigos No llega al kilo No llega al kilo Está muy chiquito Hay que tener mucho cuidado Con sus animalitos Tienen el filo muy dado Lo iba a liberar Pero de esa manera no Pegó el brinco robalito Se los iba a mostrar Para que vieran Que el día También nos entregó Un robalito Bueno vamos Vamos a hacer Otro lance aquí Que hace el papá De él O él era el que Dominaba el terreno Se vino a dar El robalito En este estero Tenía mucho Que no sacaba Un robalo Y pues Lo íbamos a liberar Pero no de esa manera Primero se los iba a mostrar Bueno amigos Pues este día Fue el cale El cale De los Guaquilofich La verdad es que Para mí un gusto Compartirles Fabricación Pesca Esta vez No se nos dio el plan Nos dejó sabor amargo Ese señuelito Se trabaja muy lento Le hace falta velocidad Pero yo digo que Para las dovinas Puede funcionar bien A ver cuando me quito Esa espinita clavada Con las dovinas Casi nunca voy a las dovinas Pero ese señuelo Lo voy a conservar Ahí en la caja Por si se me ocurre Volverlo a tirar en el mar Para sacarme esa sal Y sacar alguno con él O ir a calarlo Con las dovinas Amigos Que es lo que yo digo Que podría ser Mejor para las dovinas Pues ya ven El día se mejoró bastante El paseante Nos dio buenas capturas Aprovechando que había Camarón activo Aprovechando que había Camarón activo También el mino Nos dio unos pargos buenísimos Tanto el paseante Como el mino En color camarón Amigos Este fue el video La segunda parte De la fabricación El cale Desgraciadamente No se nos dio el cale Pero hubo muy buena pesca Hay que compartirles amigos Agradecido con el amigo Ramón Luna Por el apoyo A los carretitos Como a muchos otros Y a todos ustedes Gracias a Dios Por el apoyo Por que chequen los videos Por que estén conmigo amigos Amigo a Lupe López Se despide Lupe Lófich En este su canal Lófich Lure Es la página de Facebook En la cual también quisiera Que me apoyaran Ahí estoy subiendo algo de contenido Algunos videitos Espero y se agreguen también A mi página de Facebook Amigos Me despido Vámonos Gracias Y otro día calaremos de nuevo Esos señuelitos De los huaki A ver si con las dovinas Vámonos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!